Imagina que ya no puedes disfrutar viendo jugar a tu equipo y que todos tus libros se borraran a la vez. Cada vez que ves una peli o escuchas música en una plataforma que no tiene los derechos, estás siendo cómplice de un delito. Sin guionistas, técnicos, actores, ya no habrá nada más que ver. No dejes que te roben la emoción.